¡Eso! 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 Del año 97 Un poco antiguita pero muy eficiente para estas rutas largas La camioneta ha sido aislada con algunos accesorios para la iluminación en carretera Y pues esperamos que todo nos vaya bien en esta travesía Bien, ya pasamos Cañete, ahora nos encontramos al desvío de Chincha Donde vamos a ingresar para poder almorzar Hemos partido de Lima cerca de la una de la tarde Y estamos llegando aquí a las 2 y 45 Ya casi van a ser las 3 Y ya estamos llegando pues a Chincha a comer la rica carapulcra con sopa seca Y bien, seguimos esta travesía, seguimos en camino, seguimos en ruta Y aquí está pues con mi padre, está manejando Y aquí va a agarrar hasta Ica, más o menos Nazca Y ahí vamos a hacer el cambio respectivo para continuar la ruta Y aquí va a agarrar hasta Ica, más o menos Y aquí va a agarrar hasta Ica Llevarme, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Oye Pascual, saldereza Baila con vos Ven mi chonita, sienta solita Te necesito, ven mi amorcito Ven mi chonita, si estás solita Te necesito Vamos a Chincha, Perú Chincha, Perú, ya hemos llegado a Chincha Vamos a almorzar y continuamos la ruta Vamos a almorzar aquí en Chincha Ya estamos partiendo hacia Ica Y a ver qué comentarios tenemos Qué expectativas ya de esta ruta de Chincha hasta Ica Y de Ica hacia Nazca Nuestra meta el día de hoy es llegar hasta Nazca Nazca pues dormir y partir el día de mañana temprano Hasta Pukio Y pasar hasta Alhuanca también posiblemente Bien, bien, bien Ahorita vamos a partir ya Exactamente en 4 para las 4 de la tarde Y rumbo a Ica Son las 3 y 47 Esperemos pues el tiempo sea a nuestro favor Bien, continuamos entonces Bienvenidos a Ica Bien, ya estamos cerca de Nazca Ahorita estamos en las líneas de Nazca Ya dentro de breves minutos estaremos llegando A la ciudad de Nazca, ¿no? A lo lejos ya se puede divisar Se puede ver lo que es la ciudad de Nazca No es el número público Ya desde lo lejos se puede divisar Bien, dentro de poco estaremos viendo El arco característico de bienvenida A esta ciudad ¿Por qué corres apresurado sin controlarte? Con cuidado me engancha a cuarta Pasa a tercera Si la ves a mi cholita Y le ya viene Con cuidado me engancha a cuarta ¿Cuánto es? Cuánto es? Cuánto es? Cuidame la ciudad de Nazca Cuidame la ciudad de Nazca Cuidame la ciudad de Nazca Y le ya viene Estamos en ciudad de Nazca, compañero Bien, nos encontramos a las afueras A las afueras de Nazca Ya a punto de partir para Pukio Hemos parado aquí a un lado de la carretera Para dar unas palabras En relación a esta ruta Nazca-Pukio Ya en este momento La costa de la aviante Ya vamos a arribar Hacia la provincia de Pukio Y ya pues Vamos a ver como rinde el carro Vamos a ir tranquilos Vamos a ir tranquilos Más o menos para el almuerzo Debemos estar llegando a Pukio Tranquilos Vamos a ir la ruta Sin apresurarnos Todo tranquilo, muy bien Ahí estamos Ahí está el carrito Con algo de las ocho y media Que estamos partiendo de Nazca Está la carretera Y nos encaminamos Por la palabra Agencia Punko ¡Agencia Punko! ¡Agencia Punko! ¡Agencia Punko! Ya andamos subiendo a Pampa de Galera, ya hemos pasado el día tan guay, ya en un momento de esto el carreto está rendiendo, básicamente ya dentro de Jucke estamos en Jucke. Agua Castaña, Señora Enriquez de Morecambe y Honig GSA, por Talavera, nos encontramos ya a siinä Desde el Puente Toro Muerto Ya básicamente ingresando a la Reserva Nacional Pampa Galeras Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! De Pampa Marca, de Cotaruce, venía a pie todas las 7 vueltas, ahorita que vamos a llegar ya, 7 vueltas, y bajaba por aquí, pulsaba el río, toda la Pampa, hasta mi cabaña de Ayahuasca. Así es, todas estas parajas son pues, esas parajas esas. Acá venía por viajar, he llegado con mi papá, con mi papá especialmente, jalando mi llama ahí acá, pediendo habas, papas, bebe, guasapapas, que es donde, así, todo esa Pampa, toda la Pampa. Ahí viene Cotaruce, Pampa Marca, al frente está Sierra de Pampa Marca, la puna de Pampa Marca está al frente, Mañanja, Joguer y todo esto. Ahí está, por ejemplo, Guajaya, Mañanja, toda esa Pampa está allá, y Pampa Marca está allá, ahí vamos a pasar ahorita, media hora, algo así, ya vamos a ver mirada, ya vamos a pesear chacras, ya vamos a ver chacras, árboles de la zona, monte de la zona, todo eso. Por toda esta subida yo, cuando era niño, cuando tenía 12 años, 10 años, subía, subía y bajaba. Veis, ahí está 7 vueltas, la primera vuelta que está acá, que vamos a dar en U, cañón de Sanchivo. Allá está el cueva, sigue hasta ahorita el cueva, el cóndor. El cóndor siempre es allá, donde está una gueta así, medio orificio allá, piedra pegada por hueco, algo así. A la vista, ahí está, hasta ahorita yo me recuerdo que el cóndor entraba allí, no ves, hay una piedra que está medio negruzco, algo así. Ahí entraba el cóndor. Por ejemplo, de acá pasa arriba, de allá, de allá. Desde allá, desde allá, yo tiraba, ¿cómo se llama? Leñas. Metía natico atrás, esperaba. Y de acá siempre llevaban leña. Ese era en sábado y domingo. Estamos llegando a Chaluanca, a Guimarães. Qué bonito es el atardecer aymarino. Ya este hermoso pueblo, capital a Guimarães. Es una cálida, de gente hospitalaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!